El Secretario de Inversiones Público-Privadas, Roberto Salas, manifestó que al momento trabajan en la elaboración y un reglamento, pero que es necesario que la Asamblea Nacional apoye una ley de inversiones en el país. A este y otros temas se refirió a una primera emisión de Telerama Noticias. El Secretario de Inversiones aseguró que la actualización del reglamento permitirá modernizar los lineamientos jurídicos y económicos para brindar seguridad a los inversionistas nacionales e internacionales. Siempre es importante basarse más en una ley que en un reglamento, porque la ley tiene mucho más peso, tiene mucho más robustez respecto a las seguridades de largo plazo que un reglamento. Sin embargo, una política de Estado, frente a no tener una ley suficientemente robusta, necesita tener una buena argumentación desde el punto de vista de sus regulaciones secundarias para poderla fortalecerla y hacerla creíble. Manifestó que el objetivo es delegar parte de algunos sectores estratégicos y servicios públicos, pero que al final no es ninguna privatización. La Constitución permite de que en los sectores estratégicos y los servicios públicos se pueda delegar ciertos elementos, ciertos roles, ciertos riesgos a los sectores privados por excepción y una buena justificación. Sobre todo cuando el Estado o no tiene los recursos, o no tiene las capacidades técnicas suficientes para poder llevar a cabo una infraestructura, una obra o un servicio, y que de esta forma, complementándose con el sector privado, pueda viabilizarla. Esta delegación, que no es privatización... Asimismo, indicó que la meta del Gobierno Nacional de los 30 mil millones de dólares en inversiones para el país se mantiene. Y hasta la actualidad, si hablamos, por ejemplo, hasta lo que estamos obteniendo a septiembre y pensamos obtener a diciembre, de esos 30 mil millones ya hay alrededor de 400 millones de dólares que tienen que ver con contratos eléctricos de generación eléctrica con fuentes renovables que están, algunos ya están acordados y otros están por terminarse en los próximos meses, hasta antes de diciembre. Y lo otro que es muy importante es que los gastos de inversión que las empresas han estado haciendo para efectos de exploración avanzada o exploración primaria, y algunos gastos de inversión para mantener las dos grandes industrias que existen ya hoy en día se han establecido alrededor de 800 millones por año. Eso nos da que entre el año 2021 y 2022 se ha podido mantener alrededor de 1.600 millones de dólares en estas inversiones de concesiones mineras. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.